Ir entrando chicos, tengo que montar el campamento de verano Hey que pasa chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Black Ops 3 Hoy me ha propuesto campear, campear a saco De esos que se ponen behind the musgo in the pixel on the night Pues voy a ser uno de ellos, vale chicos, voy a ser uno de ellos Así que nada, vamos a ver que tal nos sale la partidita Vale chicos, y nada, vamos a ello Vamos a coger la cuda, la cuda que revienta, que flipas Distancias cortas que es lo que nos vamos a encontrar continuamente Vamos, vamos a buscar nuestra ubicación perenne Estamos totalmente camuflados, ya ha caído uno Vale, vamos a buscar nuestro sitio en esta vida de Call of Duty Venga, aquí viene uno que le he visto, no, se ha metido por abajo Venga, de aquí no nos movemos Vamos a ver, por ahí viene uno Venga, no, se lo han cargado Uy, estoy escuchando salticos Vale, venga, ven, que te va a recibir Encima saltando así a lo lateral ¡Hala! A ver como me matas Venga, y te cojo la esta, claro Vale, mira, tenemos un compañero ¿Ves? Venga, saltando y matando Venga, una Betty por ahí Y a ti también te voy a mochear Y a ti que vienes por ahí No he sido yo, pero te has mocheado Te he visto Estáis abajo, ¿ves? Otro ha caído Las Betty para campear lo mejor, mira Se creen los reyes del mundo, ¿no? ¡Hala! A mamarla Cuidado, vale Otra Betty por aquí Recargamos Otra Betty por aquí Otra Betty por aquí Venga, chicos Venga, hasta luego A los dos Ahí va, que vienen más Joder, tío No me ha dado tiempo Echarme para atrás Es interesante Tengo que aprender Necesito un PA más Ahí hay otro Vamos a limpiar el pixel Necesito mi pixel Vamos, como agua de mayo, ¿eh? Vale, no hay nadie Vamos a asegurar Aquí una Ahí hay uno Dos Vale, me he cargado a los dos Aquí hay otro ¡Ah! Ahí van dos Venga, que os la tragáis Venga, no, no hace Joder, macho Venga, otro ahí Si se me da mejor limpiar las zonas de camperos Que campear yo mismo, chicos Venga, vamos a quedarnos A ver si nos sale bien esto Venga Buena Sí, nos ha salido muy bien Vamos ¡Uy! Este se la lleva Sí, además a los dos Pobrecito que estaba subiendo A ver, hay alguno cantando por aquí Sí Tuba, están reventados Por detrás, por detrás, chicos Me pillan ahí Me pillan ahí con la Betty en la mano Y me dan por saco, ¿eh? A ver ¡A ti! Toma, te da hasta con la Betty Cuidado que viene otro Venga, a ver si pasas Pasa, pasa Pasa, pasa A ver, me voy a sonar A ver si te veo así Voy a saltar un poquito ¡Te veo! ¡Te veo! Me han reventado las dos Bettys Ah, no, habrá sido este Toma Vuelve, otra Betty Venga Revienta esa tarde Me cojo más recarga de Betty Y ahí ponemos otra Venga Ir entrando, chicos Que estén Tengo aquí montar Campamento de verano Venga Ahí está Ah, sí, sí Tú entras volando Pero es que yo me desplazo También volando Venga, que viene uno por aquí Ahí estamos ¡Hala! A mamarla Qué difícil se hace un campero Que volador, ¿eh? ¡Campero volador! Me voy a recibir Hola, amigo Hasta luego A ver por dónde viene Aquí viene otro ¡Ah! No te lo esperabas Me sacaste un Cerberus Vamos, chicos Eh, viene por aquí Ahí estamos Venga Que me saco hasta el Espectro campeando A ver ¿Quién dice que campear No da buenos resultados? Eh Qué bonito es campear Que... Pues como me han quedado ahí, ¿no? Venga Ahí Dos mil años más tarde La casa campaña Bueno, ahora el campamento este de verano Que tengo aquí formado Aquí hay uno Ha muerto Ahí, venga, afuera Cogemos las dos Esas son mías Mamones Sí, sí, dispárame Me voy a poner otra vez de aquí Y aquí Asegurar la zona, chicos Estamos en Rainbow Six Dos mil años más tarde Bueno Uf, qué difícil se me hace esto, ¿eh? No hay nadie Por aquí ¿Dónde vas tú, amigo? Venga, otra Betty ahí Cogemos recarga Y una Betty por ahí Venga Cogemos recarga Y una Betty por ahí Venga Campamento de verano, chicos Tres bajitas Sí, 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 sube Espera Que te lanzo otra Betty ahí ¡Qué soy yo! ¡Sorpresa! Una bajita, chicos A ver Una Betty por ahí La haré yo No, no la he hecho yo Pues mira 36-19 Creo que ha dado sus frutos Campear No ha estado mal A ver No es de lo mío, ¿vale? Pero creo que nos ha salido Una partida bastante divertida Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, darle a like, manita arriba, si sois nuevos, suscribiros y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!